A ver, Tomás, si quieres. Despacio, Mike, más despacio, más despacio. Más despacio, ahí te da, cuidado. Tres, uno. Hola, estamos aquí con Miguel Feber, es el compositor de la canción A Coupé. Y estamos yendo rumbo a la dirección de las canteras del Sillar. Acá con el Waze nos estamos guiando. ¿Qué tal Miguel? Estamos aquí registrando, haciendo el making of de la elaboración del video. ¿Qué tal la experiencia? Estamos yendo a la locación de las canteras del Sillar. Sí, de verdad que estoy muy entusiasmado, tanto por lo que vamos a hacer, como por lo que estar en este sitio tan hermoso. De verdad es un orgullo ser de Arequipa y ver este tipo de teografía que tenemos en nuestra ciudad. A la derecha nos vamos. Sí, vamos con todo entonces. Así es, seguimos aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Víctor? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Él es cantante, pero además es el productor general de la canción Acoupé. Cuéntanos Mike, ¿qué tal la experiencia de rodaje en las canteras del sillar? ¿Cómo te sentiste? Sí, se sintió muy bien, la verdad, estar en este día de rodaje fue muy intenso. Había, aparte del sol, era un clima un poco particular porque es como que un cañón, es como un pequeño cañón en las canteras. Y la verdad que primera vez que no solo estoy rodando en ese lugar, sino que es primera vez que visito el lugar. A pesar de que soy arequipeño, no tuve la ocasión de visitarlo directamente. Pasé por ahí unas veces cuando era niño, pero no lo conocía directamente. No estuve ahí en medio de las canteras de Sillar, de Añas Huayco. Pero ha sido una bonita experiencia. Ha sido un equipo de trabajo muy, muy bueno. Todos ustedes son muy profesionales. Lo hicieron excelente. El dron también hizo una toma muy buena que está ahí en el video. Lo han visto en el video también. Y estoy muy feliz, la verdad, muy feliz. Muy satisfecho de lo que se ha hecho el día de rodaje. Y también de la acogida de la gente con el video. Así que bueno, los invito a ver el video a aquellos que todavía no lo han visto. ¡Acupe! Gracias, Mike. Vamos con fuerza. Que estamos haciendo historia. ¡Acupe!